En el Ártico, encontraron el metal amarillo, oro. Una fiebre loca se extendió hasta donde las palabras pueden viajar. Y miles de personas corrieron al norte para probar su suerte. Esos hombres necesitaban perros. Perros grandes, con músculos fuertes para tirar de sus trineos. ¡Buenos días, Buck! Buck era un perro de casa y un perro de jaburiguea. Su dueño era el juez del condado de Santa Clara. En este reino, Buck era el rey. ¡Lárgate, animal! ¡Cuidado! Es el perro del juez. Pide al juez que le desea un feliz cumpleaños. Gracias, claro. ¡Miles de buscadores de oro convergen en Desson City! ¡Noticias en el Klondike! ¡Uf! Aquí está el perro. ¡Buck! ¡No, espera! ¡Buck! ¡Haga el perro! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ven aquí! ¡Señorita! ¡Ya me ha superado! ¡Haga el perro! ¡Haga el perro! Pagamos mucho dinero por perros. ¡Buck! ¡No, no, no, perdón! ¡No, no, no! ¡No siento! ¡Es una amenaza! ¡Solo estaba criado! ¡Buck es bueno! ¡Por lo regular! ¡A mi Gail! ¡Te quieren en la cocina! ¡Buck! ¡Despierta a las niñas! ¡Buck! 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 ¡Azuela! No, recuerda que hablamos de esto, Buck. Hoy tienes que comportarte a la perfección. ¡Fuck! ¡Huele muy, muy rico! ¡Todos vengan aquí primero! ¡Suscríbete! ¡Ay, Muli! ¡Debes hermosa! ¡Excelente! ¡Quietos! Park ¿Por qué no te quedas aquí y piensas en lo que hiciste? No, ahora no va Esa no era la primera noche que Park pasaba en el porche Park, ven aquí, ven aquí Le ponía menos atención a las órdenes de su dueño Hey Park, tengo algo para ti Que a sus propios instintos Ven Entra ahí, sube ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Sube Park ¿Qué sumas? Así se hace Muy bien Responda el nombre de Park Se venderá a muy buen precio a donde vaya ¡Esperen! Necesito ayuda extra para este último traspago ¿Qué hay dentro de esta copa? ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! Encerrado en esa caja No podía comer No podía comer, beber o dormir Buck no tenía idea de dónde estaba Dónde había estado Ni a dónde se dirigía Tranquilo Tranquilo Todo lo que necesitas es Sentarte Esto ya no es el sur, amigo Adelante Adelante Siéntate Dije, siéntate Ahora es la ley del más fuerte La ley Del garrote Y el colmillo Nadie está por encima Ahora ¿Ahora qué va a pasar, chico? Eso Eso Aprendes rápido Buck no tenía posibilidad Contra un hombre con un garrote Él lo sabía Había perdido Pero no estaba derrotado Sino Estaba Vamos a hacer Sino No 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 Skagway, Alaska Entrada del Yukon En el borde de la nada Casi todos los que buscaban oro Pasaban por aquí primero De acuerdo, camina, camina Eso es Doc estaba muy lejos de casa ¿Traicionarían al señor por su lujuria? Ignóralos, camina No, por aquí, por aquí Camina, eso es, camina Camina Ven, amigo Solo es nieve, Vak, camina Ven, oye, Vak, camina Ven aquí Vak Listo Ya está La casa ¿La casa es de ella? Sí, señor, la casa Y lo demás que tenga Excelente Se lo merece No tuvieron mucha suerte este año Más hombres vuelven con los bolsillos vacíos que llenos de oro No me interesa el oro Ten cuidado El último barco a dos Va a salvar Ya solo habrá trineos hasta la primavera Es mía Oye Gracias Vak Te tengo Vak es un hombre Por aquí, vámonos Gracias, Vak Corres muy rápido Qué malo Qué malo Buenos días The Road Cuánto tiempo Qué gusto verte Cómo has estado Bien, gracias Les veo Que este lengra Solo llevado a la quibra Los personajes Aracruz Pequeño No Oye Oye Ya Oye Leo Antonio Da Gente Ponte Ven En Es I Oye T Oye ¿Quieres correr? ¡No me esperes! ¿Qué hiciste esta vez? ¿Él es Mac? Dos. Necesitamos dos. ¡Relájate! ¡Es enorme! Demasiado. No sirve para esto. ¡Claro que sí! ¿Tú qué sabes? Bueno, te presentaré al equipo. Mac, él es Spitz. Tu nuevo genio. No te metas con él. Ellos son Dolly, Lily, Dot, Dave, y Solix. Tú vas aquí. Bienvenido al equipo. Tenemos una nueva ruta, así que pongan mucha atención. Tú también, Dave. Estamos aquí. Transportaremos el correo 800 kilómetros por el camino hasta aquí. A Dawson. Ellos no te entienden. ¿Vac? Solo haz lo mismo que Spitz, ¿ok? Él dirige, tú imitas. ¿Todos listos? Recuerden, no solo llevamos el correo, llevamos vida. Y... Mac! ¡Más! ¡Corran! ¡Más! ¡Corran! 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 ¡Gira! ¿Ves, Black? El destino de todos es uno. ¡Son perros! No te pueden entender. Ah, claro que entienden. Ah, sí. Black, todos estamos unidos ahora. Sí, caemos todos juntos, pero nos levantamos como uno. Ven, hay que intentarlo. ¡Despacio! ¡Eso, Spitz! Creo que tu perro se descompuso. No se descompuso. Solo tiene patas californianas. Afuera, bajo el cielo abierto, Buck sintió un frío que no conocía. ¡Largo! ¡Los perros duermen afuera! Al crecer en el mundo de los hombres, Buck aprendió a escuchar sus voces. Esta noche, comenzaría a escuchar la suya. ¡Largo! ¡Gracias! ¡Apúrate, Mac! ¡Hay que comenzar el día! ¡Anda! ¡Apúrate, Mac! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Mucho mejor! ¡Estás muy pesado! ¡Apúrate! 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 ¡Péronenta! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! %!%!%!%! %!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%!%! ¡Bak! ¡Bak! ¡Ese es mi perro! ¡Ese es mi perro! ¡Ay, bak! ¡Bak! ¿Llorabas por un perro? No. No, no. No, yo no lloré. Sí lloraste. No. No lloré. ¿Y si sí qué? En todos estos años de acarrear el correo, Perrol jamás llegó a tiempo. Ni una vez. Pero él trabaja diariamente como si fuera a pasar. Él confía. Pero jamás lo vi confiar en nada de la manera en que confía en ti. Ahora lo entiendo. No. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez quieras agarrarte. Sí. Ok, Buck. Y march. ¡Vale, Buck! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale, Buck! ¡Vale, Buck! ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estás loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡Golme de fringos! ¿Está bien? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Los pares ahora van! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Después viene camino! ¡Juegase! ¡Ahora! ¿Vieron eso? ¡Lo logramos! ¡Te lo dije! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Una para Kelly? Sí, aquí es. Hay una para el... ¿Vienes para nadie? ¡Toma! ¿Ves, Mac? ¿No llevamos correo? Llevamos esperanza. Llevamos vida. Llevamos amor. Vamos a descansar. Salimos temprano. Querido Sara, Siento que mi alma ya abandonó mi cuerpo Cada día Comienza con el recuerdo de nuestro amado hijo Se acerca el cumpleaños de Tim Y me acuerdo de todo lo que hemos perdido El calor de nuestro hogar Las aventuras con las que él soñaba Ojalá encontraran las palabras Para expresar como me sentí Antes de que el silencio se volviera Insoportable Y me fuera Busqué un lugar Donde pudiera sentir un poco de Paz Aunque temo que nunca lo encontraré Porque sé que como soy Tal vez no Haya lugar para mí en este mundo Haya lugar para mí Haya lugar para mí No se vayan No se vayan más No, 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 no ¡Pack! ¿Qué? ¿Tienes tiempo para una más antes de partir? Por favor Llega tarde Es que es el cumpleaños de mi hijo Y necesitaba darme lembranza a mi esposa Debió venir en la colecta Me tomó tiempo pensar qué decir Si aprendes a leer Ya no necesitaremos a Perrault Tienes suerte ¡Va, que es el jefe! ¿Alguien más? Oye, Vaca Me acuerdo de ti Gracias Gracias por esperar ¡Ya nos vamos! ¿Listo, Mack? ¡Team Bash! ¿Enformación? ¡Team! ¡Y es más! ¡Team, Mike! ¡Justo ahí! ¡Eso! ¡Merso en el regalo! ¡Eso! 3.800 kilómetros en 80 días ¡Ja, ja, ja! ¡Vac dormirá hasta el otoño! ¡Ja, ja, ja! ¡Perrault! ¡Hay una para ti! Pareció oficial ¿Y qué noticias tienes del sur? ¿Perrault? Se canceló la ruta del correo Venda a los perros Regrese a Quebec Tranquilo 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 No hicieron nada malo Todos lo hicieron bien Ok Lo lamento, Vaca Ya no me necesitan a mí Viene a mi transporte Para el verano El telégrafo estará instalado Un nuevo modo De enviar el correo Es tu equipo ahora Aún tienes un gran viaje Por delante Adiós, amigos Nos vemos, Buck Nos vemos, Buck Todo se derrumbaba Todo se derrumbaba para él Otra vez Buck Perdía otro amo Ahora tendría que ser El líder el mismo Hasta que un nuevo amo Llegara Se los prometí No es así Y aquí estamos Tú me prometiste oro ¿Dónde está? ¿En los perros? Carga el trineo Es hora de reclamar nuestro derecho Vámonos Y... Marsh Marsh ¿Están enfermos o qué? No, solo son Holgas, ¿sabes? Buck Marsh Charles Persuadia a las bestias No el garrote Charles Suelta eso No daré un paso Charles ¿Recuerdas? Sí, entiendo Sus patines están congelados Ayudaría mucho a sus perros Si toma el bastón Y los libera El bastón ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige, señor? No es asunto suyo ¿No compró ese mapa en Escajueños y...? No ¿El cuento de hadas? ¿La caballa perdida? El río de oro Está viajando con la primavera avanzada La mitad del viaje es en río Significa que la mitad del camino está despejado Eso significa que el hielo se romperá con sus compañeros y los perros encima ¿Por qué no espera hasta el deshielo? Salve a sus perros y compañeros del sufrimiento Y dejar que un viejo buscador nos gane el oro No soy un buscador, amigo No, gracias Pague una fortuna por este equipo Tirarán de mi trineo Son buenos perros Tirarán de su trineo Lo harán hasta que mueran Gracias Nos vamos Muy bien, vámonos Y... ¡Fash! ¡Dalimanes, solgazones! No me convencen estos perros Debiste comprar un equipo diferente ¿Y si necesitan comida? Debimos quedarnos en la tienda ¡Más! ¡Aquí las vayas! Necesitan un pequeño estímulo ¡Más! ¡Más! Por primera vez Doug sabía más que sus amos ¡Más! Pero el látigo No le ofrecía alternativas ¡Gracias! ¡Más! 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 No puede ser. No, no. Vamos a cruzar. Muévete. Dije que lo cruces. Hal, está cansado. Muévete. ¡No lo hagas! ¡Alto! El hielo del río se quebrará en cualquier momento. ¡Imprudente! ¡Nos está ayudando a salvar sus vidas! ¿Por qué insistes en estorbarnos? Porque sabes dónde está el oro, ¿no? Aleja tus sucias manos de mis perros. ¿Hal? Hal, él dijo que no hay que cruzar. Hal, ¿estás seguro? Tal vez le vamos a dejar a los perros. ¡Yo sé lo que lo hago! ¡Más! ¡Más! No haga esto. ¡No a ellos! ¡Más! La音 камera ¡Más! Gracias por ver el video. ¿Qué voy a hacer contigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi cama. Ahora vuelvo. Quédate, vete. Haz lo que quieras. 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 ¡No tengo nada! Mis perros escaparon. Perdí mi fortuna. Lo llamaste un cuento de hadas. No me querías buscando el oro. Tranquilo, bang. Tranquilo. Tranquilo. Todos lo vieron. Este hombre y yo discutíamos y ese perro me atacó. Tal vez... ¡El perro no ha hecho nada! ¡Tranquilo! ¿Vieron? Yo digo que se le debe matar aquí y ahora... ¡No te le acerques a ese perro! ¡Nadie matará a ninguna criatura! Hasta que oigamos todo lo que pasó. ¡Ese hombre se me aventó! ¿Qué puede tener en ese cinturón, amigo? ¿Permiten? ¡No! ¿Todo en orden, John Thornton? Sí. Estoy bien. ¿Qué? ¿Me estás juzgando? ¿No? ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres decirme algo? ¡Bak! Eso no me gustó. ¿Por qué hiciste eso? ¡Eh! ¡Bak! ¡Bak! ¡Oye! ¡Bak! ¡Dame la botella! ¿Qué harás ahora? ¡Bak! ¡Bak! ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésame eso! ¡Bak! ¡No lo hagas! ¡Es mío! ¡Lo necesito! ¡No me hagas esto! ¡Anda! ¿Dónde está? ¡Oye! ¿Quisieras? ¡Muévete! 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 ¡No! ¡Bak! ¡Gueras en orno! ¡Gueras en orno! ¡Jorra su cumpleaños! De mi hijo Cuando murió su mamá y yo Solo nos alejamos Ella no quería estar cerca de mí Y yo Yo no deseaba estar cerca de los demás Así que vine aquí Y te conocí Debe estar por aquí Bien, despertaste No me lo puse Aquí está Te mostraré esto Ven aquí Este es el mapa de Yukon Mi hijo Siempre leía Sobre aventuras Le encantaban las noticias que publicaban de Yukon No era el oro No le interesaba Eran las montañas Pasaba todo el tiempo viendo mapas e imágenes de ellas Imaginando todo lo que habría del otro lado Partes que no se han visto Lugares salvajes Hay que ir Le dije Él dijo Vamos papá Comenzó aquí Pero luego tomó un lápiz y él Dibujó una línea Afuera del mapa Y dijo Hay que ir ahí Afuera del mapa Donde no hay personas Es un viaje que hubiera amado Una gran aventura Hay que ir Tú y yo, Buck Ver qué hay allá ¿Tú qué dices? Es una canoa, Buck Viajaremos en ella Tranquilo, siéntate Siéntate Siéntate, Buck Eso Eso, Buck ¿Qué estás haciendo? Suplicar No eres mi mascota ¿Vas a venir? Puedes entrar Rema tu bote Suave por el río Feliz, 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 feliz La vida es hermosa Bueno, Buck Ahora canta tú Mejor no Mejor no Me alegra que lo disfrutas ¿Vas a ir 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 a la Creo que ahora caminaremos. ¿Qué pasa? Y los míos, cuando éramos salvajes. Vamos y venimos, ¿no? Y esto siempre ha estado. ¿Qué? Yo no sé por dónde. Tú dime. Adelante. Te sigo. ¿Buck? ¿Buck? Mira lo que encontraste. Mira. Mira esto, Buck. No, no creo que estemos afuera de los mapas. Buscador de oro. Basura. 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 Tesoro. Es mío. ¿Entiendes? No me lo quites. Es mío. Es mío. Es mío. Son tus ancestros, lobos. Son tus ancestros, lobos. Son tus ancestros, lobos. No está mal, pero no es como esta. No puedo creer que sea real. Así me gusta, Mac. Eso, amigo. ¿Qué? ¿Qué encontraste? Si quieres. Anda. Adelante. Solo vuelve antes de que oscurezca. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Quieres? ¿Qué? 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 Cuídate mucho. Había sido consentido. He maltratado por las manos del hombre. Ahora, Buck se ha encontrado con su propia especie. ¿Qué tan lejos viajó para encontrar su hogar? ¿Qué tan lejos yo he viajado del mío? Mira esto, Buck. Comida de por vida. Ahora, ningún hombre necesita más. Es tiempo de irme a mi hogar, Buck. Lo que queda de él, rehacer mi vida o intentarlo. No, no te pido que vengas conmigo, Buck. Tienes algo bueno aquí. Algo importante. No lo dejes. Me iré en la mañana. Ven a despedirte. Eres un gran perro, Buck. Un gran perro. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está por todos lados. Tómalo. Quédatelo. No cambiará nada. No revivirá los tuyos. Ya lo conoces, ¿cierto? Bien. ¿Lo ves, muchacho? ¿Lo ves? Bien. Bien. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No!